Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. El 18 de enero de 1983, Televisión Española estrenó el primer episodio de una serie británica titulada Retorno a Bright's Head. Era una serie basada en una novela del escritor Evelyn Wow. Fue distribuida por Granada Televisión y estaba previsto que se emitiese los viernes por la noche después del programa concurso 1, 2, 3 que seguro que todos conocéis. Esta serie, por tanto esta novela, porque esta serie era perfectamente fiel a la novela de Evelyn Wow, pues fue protagonizada por Jeremy Irons en el papel del protagonista, Charles Ryder, Anthony Andrews en el papel de Sebastian Flight y Diana Quick en el papel de Julia Flight. Y narra la historia del protagonista de Charles Ryder. Es la historia de una vida. Todo el desarrollo desde que llega a Oxford con sus complicaciones, con sus dudas, con un planteamiento de la vida típicamente materialista considerando que solamente existe aquello que él puede ver, escuchar o oír. En ningún momento se plantea cuestiones de trascendentalidad. Y bueno, es gracias a la amistad que consigue con su amigo Sebastian, más luego toda una vida, todo un desarrollo donde empiezan a venir preguntas. Preguntas que básicamente pasan por qué papel tiene el arte en el ser humano si uno puede trascender, si a través del arte, de la belleza y de la naturaleza, uno puede vibrar de tal manera que le llegue a considerar que hay algo más allá de lo que vemos para que al final termine, termina la novela, termina la serie, con una conversión digamos a la espiritualidad. Es un momento grande donde él mismo dice, toda una vida, ha sido necesario el desarrollo de toda una vida para finalmente tener el convencimiento de que hay algo mucho más allá del tránsito, mucho más allá de lo que es la muerte física. Y en ese momento, el que había pasado, no os voy a hacer spoilers ni os voy a comentar lo que sucede a lo largo de su vida, pero en ese momento dice, ha valido la pena. Entonces, pues, bueno, pues es una novela que a mí, pues, pues, desde luego me hace vibrar, que siempre me ha gustado. Y entonces sucede que el primer capítulo de la novela, el primer capítulo también de la serie, se titula Ed in Arcadia Ego, ese adagio latino, donde, bueno, es un capítulo especialmente bonito y Evelyn Wall lo desarrolla de una forma que te hace disfrutar. Sars ha llegado a Oxford, allí conoce a Sebastian, que es, bueno, Sars tiene como un pasado un poco oscuro en el sentido de que es un adolescente, con una vida nodina, su madre ha fallecido, su padre es un poco extraño, no tiene amigos, tiene una serie de complejidades psicológicas. Y se encuentra allí, se hace amigo del hijo pequeño de una familia aristocrática. Entonces, le empieza a invitar en Navidades, en Pascua, etc., pues, a visitar el castillo familiar. Y allí conoce a la familia y todo parece maravilloso, es como un paraíso. Está alucinando de que existe ese tipo de vida, está ubicado en el periodo entre guerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, con lo cual, pues, todo el desarrollo de la clase aristocrática británica, con sirvientes, con, bueno, pues, todo fantástico, ¿no? Y entonces él alucina, ¿no? Pero, pero, dentro de eso que él considera el paraíso en la tierra, empieza a encontrar pequeñas cosas que no cuadran. Desavenencias familiares, pequeños odios, pequeños resquemores, dificultades, hasta el momento, hasta el punto de que se llega a preguntar, ¿cómo es posible que alguien que lo tenga todo, sin embargo, no sea feliz? Y la respuesta es precisamente el título del capítulo, Ed in Arcadia Ego. ¿Qué significa? Bueno, es un adagio latino, en las frases latinas, cuando el verbo es obvio se omite. Entonces, la frase entera sería Ed in Arcadia Ego sum. El verbo sum en latín significa ser o estar. Entonces, literalmente significa, y también yo estoy en Arcadia. ¿Vale? Entonces, ¿y qué es Arcadia? ¿Y quién es quien también está en Arcadia? Bueno, pues, la Arcadia era una región de la antigua Grecia, situada en la actual provincia del Peloponeso, y en la época del romanticismo europeo, incluso antes, a partir ya del siglo XVI y el siglo XIX, los artistas idealizaron Arcadia como un tipo de paraíso en la tierra. Un sitio, pues, donde el cordero pastorea con el lobo y no se pelean, los ríos manan leche y miel, bueno, este tipo de cosas. Es decir, un paraíso en la tierra, un paraíso donde habría paz. Es una idealización, y no eran pocas las novelas que procuraban, pues, idealizar esa especie de paraíso, ¿no? Cantando las virtudes de una vida rural o una vida en el campo frente a una vida urbana, pues, llena de vicios, de problemas, etcétera, etcétera. En este sentido, se decía que en Arcadia es donde la gente estaría, sería feliz, pues, en plena comunión con la naturaleza. Es un poco la idea que subyace en el texto de Arcadia. Y es en este contexto donde el pintor italiano Francesco Barbieri, que también es conocido con el apodo de Gercino, allá por 1618 elaboró esta obra que se puede contemplar en el Palacio Barberini, en Roma, de estilo, pues, de evolución hacia el barroco. Entonces, en esta obra, pues, vemos a dos pastores apoyados en un callao. Siempre que veáis en una pintura dos personas apoyadas en un callao, es que se quiere transmitir que son pastores. Suele ser lo habitual. En un contexto que sería, pues, una idealización de lo que es el paraíso. Hay profusión de naturaleza, etcétera. Pero, ¿qué sucede? Que se encuentran con una calavera. Y viene la gran pregunta. ¿Cómo es posible que en un paraíso, que en el paraíso, esté la calavera que simboliza, por tanto, la muerte? ¿Cómo es posible? Paraíso extraño, donde no estás tú. Cantaba Mónica Naranjo, allá por el año 2000, en aquella canción Sobreviviré, canción que no insistáis, no os voy a cantar ahora. Pero que podemos parafrasear nosotros y decir, paraíso extraño, donde está la muerte. Lo que llevaría, en cierto modo, a los teólogos de la época a decir, claro, es que no era el verdadero paraíso. El paraíso pagano no es el verdadero paraíso porque está la muerte. Tendrá que ser, decían los teólogos, habrá que esperar a la llegada del Cristo para que inaugure, pues, un camino que lleve al verdadero paraíso, que es donde no existe ya el paraíso pleno, donde no existe la muerte, por tanto. O una interpretación quizá menos clerical, se nos viene a decir que et in arcadia ego, es un símbolo de la caducidad de la vida, incluso en los momentos más idílicos. Es decir, que realmente, si lo analizamos, si todos los hombres y mujeres del mundo somos iguales, es que todos, sin excepción, vamos a pasar por ese trámite, por ese trance, que algunos llaman muerte, nosotros aquí en el centro espírita, quizá de una forma, pues, más suave, denominamos desencarnación. Y es que, está claro, ricos y pobres, europeos o asiáticos, cristianos o musulmanes, todos, todos, todos vamos a pasar por ese trance. Eso es lo que nos hace a todos iguales. Lo justo o lo injusto, según como lo veamos. Entonces, realmente, sería una interpretación decir que, bueno, puesto que el tiempo nos está limitando nuestro plano en la tierra, sería una pena que no aprovechásemos ese tiempo, que puede ser más o menos largo, en cosas que realmente valgan la pena. Pero volvamos a ver alguna evolución más que en la historia de arte se ha hecho sobre este tema. Y vamos, quizá, a la pintura más conocida sobre esta cuestión. Et in Arcadia ego, del pintor francés, Nicolas Poussin, que realizó esta interpretación entre 1637 y 1638, expuesta actualmente en el Museo del Louvre, en París. El motivo es el mismo, pero bastante más suavizado. Se supone, pues, que es un entorno más o menos paradisíaco, unos pastores, a los que reconocemos por los callados. Aparece una figura nueva, una mujer, que por la vestimenta podría ser una antigua sacerdotisa griega. Y en vez de aparecer una calavera, que es como más grotesco, lo que aparece, pues, es un epitafio. Aparece, pues, una tumba, si queréis, donde aparece escrito Et in Arcadia ego. Y, pues, están como con caras de alucinados. Es decir, cómo es posible que en el paraíso, pues, exista la muerte. Dos elementos adicionales. Por una parte, la forma con que este personaje, con el dedo, va señalando la inscripción. Y, por otro lado, cómo la mujer, de alguna forma, abraza, coge del hombro a este otro personaje. Luego, estos dos símbolos los vamos a analizar más tarde. Por cierto, que este mismo autor, Poussin, que había sido nombrado pintor de la corte del rey Luis XIII de Francia, unos años antes había hecho otro ensayo de este mismo tema, que es este. Bueno, esta es la pintura original. Como me quedaba, como nos quedaba un poco corta, pues, pues, hemos hecho la simétrica aquí. Pero, bueno, esta sería la pintura original de este cuadro de 1628 de Poussin. Ahí los elementos son los mismos. Aparece, pues, el epitafio con inscripción, que aquí no se ve bastante. Aparece también la mujer, quizá aquí, pues, con unas vestimentas un poco distintas, pues, porque la moda anterior, pues, permitía mostrar, pues, un poco más la desnudez de los personajes. Luego ya se vería mal. Y, entonces, por eso también vemos aquí al hombre, pues, algo más desprovisto de ropajes que el anterior, etcétera. Pero la idea es la misma. ¿No? Pues, un grupo de pastores con el personaje de la mujer, sacerdotisa o una pastora más, no queda claro, que se encuentran, pues, con la muerte en lo que pensaban que era un paraíso. Entonces, un paraíso que, si es temporal, pues, no es realmente un paraíso, sino un placer momentáneo que no nos dará paz o, al menos, al ser humano no busca esa paz que todos buscamos en nuestro interior. La paz que, en definitiva, pues, puede buscar el espíritu. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia.